Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos La Arrolladora y estamos aquí en Alto Voltaje. No le cantes. Mujeres, no marquen a las 4 de la mañana porque les van a contestar feo, ¿ok? ¿Aló? No hay nada que no pueda hacer, está hablando bien, ven a mí, deja ponerla en su hogar, voy a ponerla en su hogar. ¿Qué diablos querés? ¿Qué parte del mundo querés? Vete con el de la gana y no vuelvas a amar, te estás escuchando, que te has oído. Vete con el de la gana y no vuelvas a amar, no puedo perder el tiempo, que ya me haces feliz. Vete con el de la gana y no vuelvas a amar, no puedo perder el tiempo, que ya me haces feliz. Guadalajara, Jalisco Saludos, por el evicio acá Te llamo a buscar a la vez Que marco a tu querido Me tengo que entre la gana Y no vuelvas a dar Te está escuchando Que te has oído Y la verdad es que lo haces Mucho mejor que tú Si te eres Me han dicho que me han ensayado muy fuerte No Quiero que te quiero Y ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres estar conmigo Ábrete Ponerla en el bus Y me parece que me sorprenda me cuenta Al cabo y que no sabes dónde estoy Te dejo a ti que me sorprenda me cuenta Para no pelearme con tu forma de pensar Para no alumbiarme intentando controlar Tus malditos celos que no van a caso Ya lo pensé bien y ya no me caso Es mejor sin ti A mí no me gusta que no me quieras ni con él Y no me prometas que te vas a componer Tú eres papá, yo te estaba buscando Y yo ya no pienso seguirte aguantando No será contigo la familia hermosa Que he soñado tanto linda caprichoso Eres como sabía lo que necesito Es que te crees, te debes sentir bonito No será contigo la familia hermosa Ni tampoco la luna de mi leche Eres contigo la familia hermosa No entenderás conectado que de luz A lo que era contigo Gravecita Duran Es mejor sin ti No te digas por cualquier estupidez Y ya no dar vueltas a hospitales por estrés Sé que entre los ojos son tus intenciones Y sospecho que jodean las negociaciones No será contigo la familia hermosa Que he soñado tanto linda caprichoso Eres como sabía lo que necesito Eres como sabía lo que necesito Deje de quererte, de sentir bonito No será contigo la familia hermosa Ni tampoco la luna de mi leche hermosa No será contigo la familia hermosa No será contigo la familia hermosa ¡A min Clearwater! ¡Sel 1920 a los dos a los dos ¡A min Clearwater! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! y con otra vez y con otra, y otra, y otra, y otra y otra primo, en el Guadalajara yo no te pido mi amor, mi cara arriba de la calle de Carachao, me la cuento mi molida mi mujer, ya no pasa el aire mi mujer, ya no pasa el aire mi mujer, ya no pasa el aire mi mujer, me voy a estar contigo y cuando deseo mi mujer, me voy a estar contigo y nosotros cuatro y yo con otra y otra Y otra, y otra, y otra ¡Eri! ¡Eri! ¿Qué te ha decidido? Para ponerse a la hora Solo para todos los niños, para todas las niñas de mi corazón que están en esta noche ¡Eri! 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 Cuéntame, escolti esta segurada Criente que se siente lo que te haga falta Yo estoy contigo para protegerte Quiero ser el ángel que mide tu alma Todas las palabras de tu sorpresa Eres una niña que siempre he soñado Recuerde que tienes cualquier cosa que a mí Tengo claramente de llenar Tienes la fragancia de las flores de la luz Todas las mañanas brillan solas desde aquí Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más de ti no sé sé lo que a mí me da odio Y cada día va creciendo más mejor Y es por niña la tristeza para que no se marchó Doy gracias al destino Te recluso en mi camino Niña de mi corazón Tú eres el dulce y un buen agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida Tienes sentido, mi amor Quiero decirle que te llaman así Tus percas de mi luz Niña de mi corazón Niña de mi corazón Niña de mi corazón Acrochándola Ok, yo quiero saber Cuántas niñas en mi corazón hay esta noche ¿Por qué no se escuchan los gritos niñas? ¡Vamos! Tienes la provincia de las flores de la luz Todas las mañanas brillan solas desde aquí Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más de ti no sé sé lo que a mí me da odio Y cada día va creciendo más mejor Y es por niña la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino Te recluso en mi camino Niña de mi corazón Tú eres tan dulce o en agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida Tienes sentido, mi amor Quiero decirle que desde acá parecís Tú eres de mi ilusión Niña de mi corazón Te recluso en mi corazón